Sumedico.com es tu portal de salud con información precisa y confiable. Con un solo clic encuentras temas actuales de maternidad, sexualidad, niños, obesidad y buen comer. Sumedico.com tiene un directorio de hospitales, especialistas y laboratorios para facilitarte búsquedas en caso de urgencia. Únete a sumedico.com en las redes. Tu portal de prevención, bienestar y salud. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? El cepillo musical de trancas y barrancas es la forma más divertida de lavarte los dientes. Te lo pasarás en grande. Ella era mi muela favorita. Era con la que me comía tu ron de erduro. Un hábito tan común como lavarse los dientes lo podemos hacer mal. Los especialistas han detectado al menos 5 errores. No dedicarle el tiempo suficiente. Los dentistas recomiendan cepillarse durante al menos 2 o 3 minutos. Cepillar muy fuerte. El esmalte puede perderse cuando se cepilla con demasiada fuerza. Además, puede ser igual de peligroso para las encías sensibles, causando irritación y sangrado. Elegir una mala pasta de dientes. Esto pasa especialmente con los tratamientos que prometen blanquear la dentadura, porque suelen ser demasiado agresivas para el esmalte y pueden producir dolor y sensibilidad. El hilo dental sirve para esas zonas donde el cepillo no puede llegar y es necesario, ya que las caries se forman con mayor frecuencia en las superficies donde se tocan dos dientes. Después del cepillado y el uso del hilo dental, el enjuague final es un paso clave para asegurarse de que las bacterias abandonan nuestra boca. Recuerda cepillar tus dientes tres veces al día e inculcar este hábito a los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!